De Latino a Lía Y el Centro David Lawrence recientemente recibió una valiosa donación la cual le permitirá extender sus programas para todos aquellos niños que lo necesiten. En representación de la organización, hoy nos visita Emily Castillo y nos cuenta un poco más al respecto. Bienvenida, Emily. Gracias por haberme aquí. Vamos a hablar un poco acerca de David Lawrence. Es un centro que ha ayudado por muchos años a los hispanos, pero es importante recordarles a nuestros televidentes de qué se trata. Nosotros ofrecemos servicios de salud mental y también ayudamos a personas que están batallando con adicciones al alcohol y drogas. Y servimos a todo de Collier County, al condado de Collier. Y recién hemos recibido unas donaciones de más de $200 dólares para que va a fundar becas para familias que tienen niños que tienen problemas de salud mental. Y parte de eso va a incluir que un terapista pueda venir a su hogar y dar los servicios que son necesarios. Y también hemos recibido otra donación de $225 mil dólares para poder expandir lo que tenemos. Tenemos un programa también que el psiquiatra puede ver a las personas por medio del televisor. Entonces no tienen que ir en persona. Si no se llama, es por televisión, es por... ¿Es a distancia? Sí, sí, a distancia. ¿Un programa a distancia? Sí, entonces lo que podemos hacer con eso es los muchachos, los niños en Youth Haven o si no también si tenemos niños en Immokalee, si no pueden tener transportación para ir al centro y ver al psiquiatra en persona, lo ven por medio de este televisor y por medio de las cámaras. Entonces ese dinero ha sido fundado para poder hacer eso. Entonces con estas donaciones podemos servir a más niños en la comunidad. Hablando de los niños en la comunidad, cuando hablas de niños, ¿cuáles son las edades comprendidas dentro de las cuales ustedes ofrecen los servicios? Para los niños, estoy hablando de niños de cuatro años y más, y para arriba, de cuatro años para arriba, hasta adolescentes también. ¿Cuáles son los problemas que ellos presentan principalmente? Cuando son niños pequeños lo que ocurre más es que trabajamos más con los padres. Entonces le damos las herramientas que ellos necesitan para ayudarles, pero el ADHD es algo que es común. También a veces la depresión y la ansiedad, cambios en la escuela, cambios que ocurren en la familia a veces produce esos síntomas. Con los adolescentes también es lo mismo. Sí tenemos también adolescentes que vienen ordenados por la corte por tratamiento de alcohol y drogas, porque sí hay abuso de drogas, pero la mayoría es para salud mental. Hablando del abuso de drogas, ¿cuáles son los programas que en estos momentos ustedes están implementando en el centro David Lawrence para ayudar a todos los jóvenes que están atravesando por este problema? Bueno, tenemos grupos de prevención que le ayudan a los muchachos a tener herramientas de cómo manejar el estrés, cómo manejar la ira, cómo también navegar por problemas sociales porque a veces le ponen mucha presión a los otros amigos. Y también tenemos programas que son de grupo, también que dan herramientas como los que anoté anteriormente, pero también les da educación de los peligros de las drogas y qué puede pasar si uno sigue usando y cómo eso puede progresar, hacer un problema grave. Perfectamente. También, ¿a dónde deben dirigirse o llamar las personas que estén interesadas en obtener los servicios que ustedes están ofreciendo? Si hay familias que en estos momentos están pasando por situaciones difíciles con sus niños, o con sus adolescentes, ¿cómo pueden solicitar la ayuda que ustedes están ofreciendo? Nuestra oficina principal está en el 6075 Bathy Lane en Naples, donde está el Golden Gate Parkway. Y pueden venir en persona o llamar al 239-455-8500 para hacer una cita, una evaluación clínica, y de ahí le podemos referir a los programas que van a hacer del edificio para las personas y para la familia. Cuéntame un poco acerca del porcentaje de los hispanos. En estos momentos, ¿hay muchos hispanos que están acudiendo a obtener servicios de David Lawrence? Ahorita, la mayoría de los que estamos sirviendo en Calvary County hablan inglés. Los que son español, voy a decir que quizás el 20% hablan español. Tenemos servicios en IMOCAD y tenemos una oficina satélite, entonces la mayoría de los pacientes ahí hablan español, son hispanos. Y ustedes también, por supuesto, tienen el personal en español que puede ayudar y ofrecer el servicio. Sí, es bien importante porque queremos que las personas que trabajan en nuestro centro reflejen la populación que está en la comunidad. Perfectamente. Entonces tenemos personas que son bilingües, no solamente las personas que les saluda cuando entran, pero también tenemos terapistas y también tenemos psiquiatras que hablan español. Muchísimas gracias, Emily, por haber estado con nosotros en The Latinos al Día. Recuerde que los interesados en conocer más de los servicios que ellos ofrecen pueden visitar nuestro sitio en la red y la información de contacto de esta organización consta por medio de www.delatinos.tv. También pueden ver este video nuevamente a través de delatinos.tv, el portal de los hispanos en el suroeste de la Florida y también en toda Latinoamérica. Vamos a conocer qué tiene Carlos en el calendario comunitario. El directorio de la Junta de Corredores de Bienes Raíces de Naples cumplirá el Día Familiar. La actividad está prevista para este sábado 9 de junio entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Las familias participantes disfrutarán de un carnaval con múltiples atracciones. La actividad es gratuita para el público y se realizará en el 1455 Pine Hill Road en la ciudad de Naples. Con la llegada del primer viernes del mes también llega el For Meyers Art Walk. El Art Walk se cumplirá este viernes 1 de junio con galerías de arte y nuevas exhibiciones y también muchos montajes. La actividad se realiza en el Downtown de For Meyers a partir de las 6 de la tarde y se extiende hasta las 10 de la noche. Cuando regresemos aquí a Delatinos al Día, estamos ya en compañía de Eliezer Pérez y también de Minerva Cristo, quienes nos estarán contando sobre el robo de identidad en menores. Hay impresionantes estadísticas del crimen, así que conozca qué hacer para prevenirlo con 5 fáciles pasos. Muy juntitos de nuevo, le mostramos la imagen del gran abrazo de J-Lo y Mark. Y Alejandro Sáenz confirma un importante cambio en su vida. Me interesa cómo lucir más joven y radiante. El método está disponible en la zona. Le contamos todo en el baño de mujeres. Le regresamos ya con Minerva Cristo y también Eliezer Pérez, que nos cuentan más sobre el robo de identidad, un tema del cual todos debemos conocer. Y le contamos más cuando regresemos aquí a Delatinos al Día. Ya volvemos.